Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y como es tradición en este canal en donde les comparto todos los talleres que doy grandes, en donde doy a un montón de chicas talleres, yo se los comparto por aquí, yo sé que a ustedes les encanta esa sensación de alegría que se vive en todos los talleres y que les cuente un poquito mi experiencia en cada uno de ellos, está de más decir que lo hago porque estoy enamorada de los talleres, lo descubrí hace muy poquito y la verdad que me quedé sorprendida y no quiero parar así que intentaré hacerlos más que pueda, me piden de todas las ciudades pero yo voy poquitito a poco, no se preocupen que intentaré ir a todas las ciudades que pueda. ¿Qué hicimos en este taller? En este taller fue muy especial porque fuimos 50 chicas, sí, 50, fueron un montón y la verdad que me quedé sorprendida porque me escribieron cerca de 80 o 90 personas para inscribirse pero bueno tampoco podía hacer tanta, tanta, tant, tantísimo así que sólo pude introducir a 50 chicas en las que hicimos dos talleres, dos talleres, uno de un álbum acolchado que les está gustando muchísimo en el que hice una encuadernación distinta y además hicimos un taller de mesas dulces, mi primer taller de mesas dulces y debo decir que fue un éxito, incluí un montón de cosas y les gustó muchísimo. ¿Qué hicimos? Hicimos este álbum que era un álbum así un poco chavi con una colección un poco fresca, un poco así de verano pero que la convertimos en algo chavi y hicimos también como ya vamos a llegar a la temporada de comuniones, hicimos este álbum de comunión tan bonito y como ven es una encuadernación un poco al estilo rusa pero mucho más sencilla porque no es cocida, se las enseñé a hacer además es muy muy bonita y el álbum es precioso, provoca abrazarlo como siempre digo porque es muy muy acolchado. Las chicas quedaron encantadas y lo genial de este taller era que en un solo taller cada quien podía escoger el álbum que quisiera, comunión niña, comunión niño o chavi y eso les encantó cada quien escogió el álbum que quería y yo preparé el kit para que ellas pudieran hacerlo. Pasamos un día maravilloso desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en donde comimos, compartimos, reímos, bueno de todo fue maravilloso de verdad que me las llevo en el alma y en el corazón. Fueron maravillosas conmigo, fueron alucinantemente bonitas así que yo estoy súper feliz de haber hecho esto gracias a Paki que es profesora de esta biblioteca o de este centro cultural en donde da clases de manualidades y ella me llamó porque le interesaba a muchas de sus chicas conocerme así que incluimos a muchas más y fue un compartir preciosísimo. Las mesas dulces fue maravilloso también, aprendimos un montón de cosas, usamos el ordenador, les enseñó a hacer printables y demás así que fue maravilloso. Les dejo con unos vídeos en donde pueden ver todo lo que compartimos, todo lo que hicimos y todas las cosas y demás que compartimos. Les mando un beso grande a mis 50 chicas desde el alma y desde el corazón fueron maravillosas y tengo que agradecerles toda la vida por cómo me trataron y cómo fueron conmigo. Les mando un beso grandísimo Paki muchas gracias eres magnífica y esta no será la última vez por supuesto un besito muy grande y bueno aquí más o menos un recorrido por todo el salón en un salón muy grande aunque parezca que no porque había un montón de chicas y pusimos todas las mesitas de una manera en la que yo pudiera estar en la parte central y poder verlas a todas lo que iban haciendo para enseñarles y si alguna necesitaba ayuda. Por ahí también había una personita muy especial que me ayudó durante todo el taller porque necesitaba mucha ayuda con tantas chicas así que él se encargó también de él sabía hacer perfectamente el álbum pero él también se encargó de toda la logística, cámaras y demás. Vamos un poquito así en cámara rápida para que vayan viendo los proyectos en este momento íbamos como en la encuadernación hicimos toda la parte de afuera y la encuadernación fue con tela era como una especie de encuadernación rusa pero falsa. Yo la llamé encuadernación rusa falsa. Era como sin coserla exactamente igual o muy similar pero sin coser ya que no podíamos ponernos cada una con la máquina de coser pero quedó súper bonita y además le encantó porque lo ideal era que cada una de las hojas tenía un sobre así que el álbum tenía una capacidad grandísima y yo tuve que llevarme una especie de micrófono para poder hablar porque eran muchas chicas, el espacio era muy grande y de esa manera todas podían escucharme perfectamente y podía dar todas las explicaciones. En la parte central coloqué una mesita para yo hacer o reproducir el proyecto de manera que si había algo que no entendieran yo lo hiciera y se los explicaba y si no ya yo iba dando vueltitas por ahí a enseñarles todo. Esto es como una especie para que ustedes vivan un poquito el taller porque sé que muchas querían ir y no pudieron estar entonces a mí me encanta hacer esto para que ustedes vivan y vean también un poquito lo que se vivió allí para que vean cómo estábamos dispuestas, qué hacíamos y demás. Todas quedaron con el álbum ya toda la parte de la encuadernación realizada fueron ocho horas de taller, yo creo que un poquito más porque luego terminamos y empezamos a comer unos bizcochos y unas torrijas que nos llevaron Angie y Río que fueron tan preciosas y nos llevaron cositas para compartir y además también comimos, fuimos por ahí a comer y después bueno nos liamos, hice un sorteo al final, a mí me encanta hacer sorteo en el final de mis talleres y sorteé dos colecciones entre todas, tenían que escoger, bueno el que lo decidió fue Alexander, mi marido, decidió hacer ciudades de España y tenían que adivinar dos de ellas porque eran dos regalitos, dos colecciones y la verdad es que dieron dos vueltas para poder descubrir las ciudades que escogió, fueron una ciudad bastante difícil de España así que fue divertidísimo y ya ahí estábamos en la parte de besitos, conocernos, tomarnos fotos, bueno y ahí se los voy a cortar un poquito porque esto se hace un poco eterno, todo el mundo ya dándome besitos, tomándose fotos, hicimos también la foto grupal que se las mostraré luego y además también me llevaron un montón de regalitos que se los voy a mostrar al final del vídeo lo que me llevaron, muchísimas gracias a todas por todos esos detalles que me encantan, muchos me los hicieron ellas mismas, otros me los compraron pero el simple hecho de querer ir a mis talleres ya para mí es maravilloso y que además tengan la ilusión de tomarse una foto conmigo pero que además también quieran darme regalitos fue súper especial para mí, me encantó, fue una experiencia maravillosa además que es la primera vez que hago un taller que no es en una tienda sino que es como en un espacio esto es un centro cultural donde se dan puros talleres y clases de manualidades y está hecho para esto solo se dan talleres de artes plásticas, manualidades, baile, este tipo de cosas de arte y me encantó formar parte de esto, le doy mil gracias a Paz que ahí está mi herido mostrando el reloj porque ya eran las siete y media y ahí nos liamos a hablar, a reír y a conversar hasta las nueve de la noche cercano que se fue la última y aquí les comparto algunas fotitos de mis chicas haciendo el tutorial, haciendo el álbum de sus manos, de sus creaciones y el stack que les encantó hacerlo, hicimos varias estructuras, aprendimos a hacer varias de ellas, entre ellas esta y la mayoría se sorprendió lo fácil que era realizarlo, les llenamos de lentejuelas y color y bueno ahí estoy yo como llenando de cositas, estoy recibiendo allí un regalito que me llevaron que me encantó, una muñequita que era preciosa, además hecha por ella era hermosísima, se las muestro al final del vídeo de todo lo que me regalaron y estaba yo súper encantada de ella y bueno les dejo con más fotitos de este precioso día, luego vamos con un pequeño vídeo del taller de mesas dulces porque hicimos dos talleres, uno de álbum en el que ellas podían escoger entre tres álbumes, comunión, niña o niño y chavichit y bueno fue un poco lío porque claro tenía que preparar un montón de kits y todos estos kits tenían que ser distintos cada una con su nombre pero me encantó la experiencia porque ellas estaban súper contentas e hicieron el álbum que querían y ahí están todos los álbumes, son un montón, casi algunas ni se ven y una feliz y yo siempre intento hacer una fotito feliz para que sea súper más 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 divertido, de verdad que fue maravillosa la experiencia y aquí estamos en el segundo día que fue el domingo 11 en el que hicimos un taller de mesas dulces, me preguntaron mucho de qué se trataba este taller y la verdad que englobaba una cantidad de cosas bastante bastante amplia, hicimos a la primera una introducción sobre las mesas dulces, de qué trataban, qué quería el cliente, si era muchas de ellas iban por temas negocios y muchas otras iban por temas personales como para hacer la comunión de su niña o para hacer mesitas dulces y cumpleaños o una boda a la hermana y en fin eso me encantó porque era muy variado y pudimos tocar todos los temas, presupuestos y demás y luego fuimos con un montón de fotos en las que les iba dando ejemplos y además íbamos a ir poco a poco explicando cada una de las cosas. Además hicimos diseño web, es decir, teníamos internet completamente en sus ordenadores y de esa manera ellas podían crear, bajar, les di todas las páginas necesarias para bajar, las que yo utilizo y además hicimos diseño de printables, hicimos cajitas, hicimos banner, hicimos varias cositas y bueno ahí fue un poco frustrante para algunas porque el ordenador pues se lleva mucho tiempo y además algunas lo llevan mejor y otras peor pero casi todas, yo creo que todas más bien, hicimos al final el printable completo. También les di patrones, hicimos cajita y como último hicimos una estructura de cartonaje muy sencillita. El taller era de cinco horas pero al final los liamos e hicimos siete horas de taller porque quería que todo quedara súper claro y perdimos bastante tiempo con el ordenador porque bueno es una cosa bastante difícil. Y luego y sorteé otra colección para este taller de mesas dulces y se la ganó Remy. Remy tiene un canal de YouTube y yo me siento súper afortunada de que ella vaya a mis talleres. Se llama RemyTube, síganla por allí. Y además también le di un regalito, este no se lo ganó, se lo llevé de regalo a Paki que ella fue la que logró que pudiéramos reunirnos todas, que me contactó y me llamó, me invitó a su taller y además incluimos a un montón de chicas más. Aquí les dejo algunas fotitos. Así que yo les voy a dar mis mayores agradecimientos a Paki por ser tan maravillosa, por ser tan amable, tan prudente. Es que no tengo palabras para agradecerte lo linda que fuiste conmigo, estuviste pendiente, me dispusiste todo lo que te pedí, todo, absolutamente todo lo que yo le pedía. Ella me lo concedía y eso tiene mucho valor para mí. Así que no tengo nada más que decirte que gracias. Espero que el álbum que te llevé, que lo hice con mucho cariño para el taller, que también hice en Mariposa Scrap, pues te lo doy con mucho, mucho amor y mucho cariño. Espero que lo disfrutes y lo llenes de fotos preciosas. Así que solo tengo que darte gracias Paki y además gracias a todas inmensas, infinitas por ser tan maravillosa. Les dejo un vídeo cortito de todos los regalitos que me enviaron para que los vean así rapidito. Muchísimas gracias a todas y un beso grandísimo. Adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.